Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, que guapete eres, muchas gracias campeón Bueno, en el día de hoy os traigo información muy interesante, así que sienta la pelotilla y la pelotilla Dejarla aparcada justamente ahí en un lugar seguro, ¿vale? Porque lo que les tengo que comentar es muy importante, ¿vale chavales? Vamos a hablar de este tema que nos interesa a todo el mundo y se trata de las betas, ¿vale? En vez de coger y haber hecho un vídeo primero uno y luego el otro, pues digo, lo meto todo en el mismo vídeo y a tomar por culete, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero de la beta de Bastelfil 1, explicándoos un poquillo qué día sale, en qué plataformas va a estar Y también cómo la vamos a conseguir, ¿vale? Y también con Titanfall 2 igual, ¿vale? Los modos de juego, cómo se va a conseguir, la fecha y todo el rollo, ¿vale chavales? Y para las plataformas que también va a salir, ¿vale chavales? Entonces, vamos a ir al lío, sin más dilatación en el escroto, vamos a comenzar, así que let's go Bueno, en primer lugar, lo que viene siendo, vamos a hablar de la beta de Bastelfil 1, ¿no? Todo el mundo creo que este juego lo conoce porque realmente creo que va a ser algo, pues muy, muy, muy bueno En el sentido de que, bueno, de momento ya la gente la han escuchado, ¿no? Han escuchado que la gente está hasta los cojones, ¿no? De lo futurista Y realmente cuando llega una propuesta como esta y justamente en el mejor momento que puede llegar Pues creo que Bastelfil 1 va a vender por lo menos muchísimo Luego que sea espectacular o no lo sea, por lo que se ha mostrado parece que está bastante bien el juego, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado con el contenido que sale al principio y todo esto, ¿vale? Entonces ya os digo que yo no pongo la mano en el fuego con ninguno Pero pinta bastante bien y creo que le han dado justamente al usuario todo lo que quería, ¿no? O sea, lo han escuchado y han dicho, vamos al lío, ¿no? Y creo que nos va a salir redondo, ¿vale? Pero bueno, la beta ya sabéis que dije en un vídeo que se iba a decir la fecha y tal Nada más que supiera algo y hoy ya se ha publicado, ¿no? Entonces, la beta de Bastelfil 1 se estrena justamente el día 31 de agosto, ¿vale? Para Playstation 4, Xbox One y PC ¿Vale, chavales? ¿Qué modo de juego va a traer esto? ¿Cómo la vamos a conseguir? Bueno, los modos de juego vais a tener la beta abierta, ¿vale? Va a incluir dos modos de juego para 64 jugadores El modo de juego conquista y el modo de juego asalto, ¿no? Digamos que aquí también vamos a tener, pues eso, ¿no? Vamos a tener la ocasión, ¿no? De tomar el control de tren blindado, cabalgar con caballos Y descubrir tres nuevas clases de élite, ¿vale? Centinela, lanzallamas y cazador de tanque, ¿vale, chavales? Entonces, esto por un lado Se va a necesitar, pues esto, lo que viene siendo Playstation Plus Y el Lite para poder jugar online, ¿vale? Ya sabéis que estos modos al ser multijugador Lo vais a necesitar, entonces, bueno Luego también, otra cosa muy importante Sobre lo que viene siendo la beta y tal Pues que también si os registráis en la web Experto en Battlefield Eligiendo, pues, la consola a la que vais a jugar O en PC, ¿vale? Podéis elegir PC, Xbox One o Playstation 4 Pues digamos que vais a tener la oportunidad De recibir un acceso anticipado a esta beta, ¿vale? Y si no recuerdo mal, creo que son tres días antes En los que vas a poder disfrutar tú de esta beta Entonces, yo os recomiendo que si tenéis Muchas, muchas, muchas ganas Que vaya, que no os cuesta nada, rellenéis los datos Y si le jugáis en vez de el día El día 31 de Agosto Le podéis jugar el día 29 Pues eso que lleváis por delante, ¿vale chavales? Entonces, ya os digo que esto está bastante bien Y bueno, ya sabéis que hoy A las 9 de la noche Pues por motivo de la Gamescom Pues, digamos que va a haber un directo De una partida de Battlefield 1, ¿no? Entonces, para el que tenga mucho hype Y no pueda esperar Y quiera por lo menos ver un poquito Como va el juego Que sepáis que a las 9 Va a haber una partida, ¿vale? En directo y todo esto Lo podéis seguir cualquiera Y demás Os metéis en la página Seguramente os lleve a Twitch O algo de streaming, ¿vale? La plataforma no sé exactamente Donde lo van a hacer Pero, o incluso Si estáis viendo la Gamescom ¿Vale? Que realmente hoy va a haber muchas noticias Así que hoy seguramente No sea la única que suba Seguramente dentro de una o dos horas Subiré lo más importante De la Gamescom, ¿vale? De manera, pues de eso, ¿no? De manteneros un poquito actualizados Y daros mi punto de vista Entonces, ya sabéis que hoy Pues eso, arranca la feria De los videojuegos esta Y os tendré al tanto, ¿vale? Pero quería antes Pues deciros esto de la beta Ya que muchos de vosotros Me estáis preguntando Bueno, pues esto ya Por un lado creo que ha quedado claro Día 31 de Agosto Beta abierta, ¿vale? Para descargarla simplemente Con entrar en el Playstation Y coger en el Store Y descargarte la beta Lo tienes totalmente Digamos, solucionado, ¿no? Y si no, de todas maneras Por si hay alguna duda Y todo esto Pues yo me comprometo A hacer Cómo se descarga de la Playstation 4 Para las personas nuevas O que se pierdan O que no lo encuentren Y realmente Pues de esta manera Pues hago un tutorial De cómo se descarga la beta Abierta de Battlefield 1 Y se acabó, ¿vale chavales? De todas maneras Cuando vaya llegando el día Ya os iré diciendo, ¿vale? Bueno Y ahora vamos Por otra parte Con Titanfall 2, ¿vale? Ya sabéis que este juego Salió en la primera parte En lo que viene siendo Xbox One Y era un exclusivo de ello, ¿no? Lo que pasa Que luego ya Han cogido y decidieron Pues expanderse, ¿no? Y sacarlo para Playstation 4 también Y bueno No sé si para PC Estaba justamente El 1 Creo que solo era exclusivo De Xbox One Pero bueno Vamos al lío Porque Titanfall 2 La verdad es que tiene Muy buena punta Y también arranca Su fase de betas Durante este fin de semana ¿Vale chavales? Pero no solamente Vais a poder disfrutar Este fin de semana De este juego Vais a poder disfrutar Este fin de semana Y también vais a poder disfrutar El fin de semana que viene ¿Vale? Es decir Lo vais a poder tener Durante dos fines de semana Y la verdad es que viene cargado Con un montonazo De modos de juego Y un montonazo de historias ¿Vale? Entonces Ya sabéis Para Xbox One Y Playstation 4 Y para PC Siento decirlo muchísimo Chavalotes de PC Pero os habéis quedado Sin la prueba De Titanfall ¿Vale? Por lo menos de momento Lo han dicho así Hace unas horas también En el que se quedaría Sin fase beta Lo que viene siendo Sin prueba a la beta PC ¿Vale? Entonces No sé el motivo Porque han tomado esta decisión Y tal Pero realmente De momento Solo para Xbox One Y Playstation 4 Pues digamos que La semana que viene Ya os digo Del 19 al 21 Vais a tener la beta Abierta Y también vais a tenerlo Del 26 al 28 de agosto ¿Vale chavales? Entonces ¿Qué modo de juego Vamos a encontrarnos aquí? ¿A qué cojones se va a jugar? Bueno La beta ¿Vale? Va a dar durante este Primer fin de semana A dos modos de juego ¿Vale? El modo cazar recompensas Que enfrentará Jugadores Batallas entre jugadores De 5 contra 5 Y también Interviene la flota Remante ¿Vale? Para el que Remanente ¿Vale? Para el que haya jugado Titanfall 1 Pues esto le sonará muchísimo Este modo de juego Y le resultará muy familiar ¿Vale? Aunque hayan incluido nuevos Pero seguro que os suena todo esto ¿No? Y digamos que bueno Este objetivo más que nada Es llevar puntos Al banco ¿Vale? Y luego Piloto vs Piloto ¿Vale? Que esto lo que es Lo que plantea este modo Es un clásico De 8 contra 8 ¿Vale? Donde pues eso Habrá dos mapas Para poder aprueba Nuestras habilidades ¿Vale? Luego Durante El segundo fin de semana Lo que vais a tener Va a ser Van a añadir El nuevo modo de juego Fortines Cargados ¿Vale? Que es un 6 contra 6 ¿Vale? Y para hacer frente A todos los desafíos De todo esto y tal Pues luego Los jugadores Vaya a poder tener acceso ¿No? A los nuevos titanes Lone Y Scorch ¿Vale? Así como un nuevo rango De habilidades tácticas Para el piloto Incluyendo el gancho Hollow Points Y la Pulse Blade ¿Vale chavales? Entonces luego también Pues eso Vais a También pues se va a ofrecer Un acceso a la variedad De armas Como por ejemplo La mortífera escopeta Horizontal ¿Vale? Y también Conocida como la Mastiff ¿No? O el alternador Y una SMEG De doble cañón ¿No? Entonces digamos que Bueno ya sabéis Que en PC no es esto Playstation 4 Xbox One Este fin de semana Y el que viene ¿Vale chavales? Entonces espero que lo disfrutéis Muchísimo Que este tipo de juego Pues merece mucho la pena Probarlo Y que al final Al fin y al cabo Prubas la beta Y te haces una idea ¿Vale? Hay mucha gente Que es muy fan ¿No? De Titanfall Porque Titanfall La verdad es que Yo considero Que es uno de los que Les pega bien Los futuristas Porque va con la temática De robots ¿Vale? Pero sin embargo Ya sabéis que Hay otro tipo de juegos Que te lo intentan Enganchar ahí A los futuristas Cuando realmente La guerra es la guerra Y esto de los robots Viene muy bien Y lo ves tú Que oye Encaja el futurismo ¿No? Pero lo que viene siendo Por ejemplo Un Call of Duty O viene siendo Un Bastelfill Y todo Yo creo que ya Huele un poquito Lo que viene siendo Lo futurista Y creo que hay que darle Un toque A la guerra de antes No a lo bélico A las películas Bélicas ¿Tú no veías antes Una película bélica La gente saltando Con las mochilas Los propulsores Con los jetpack O sea es que realmente Me parece Que esto Un juego vale Yo no digo que no Por darle un poquito Por cambiar un poco La historia Pero es que hasta ahora Todas las desarrolladoras Futuristas 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 Y es que es normal Si Bastelfill 1 Al final triunfa Y hace las cosas bien Es normal cargarse con todo Porque cuando se escucha A los usuarios Y en un momento como este Pues digamos Que puede llegar a ser Algo muy muy bueno Vale Entonces de momento Veremos a ver la beta Que tal está y todo Y probaremos pues todo Lo que haya Vale chavales Así que dicho esto Si os ha gustado esta información Se agradecería muchísimo Que reventarais el botón De la AI Vale Que se lo digas a tu tía Que la Titanfall 2 Este fin de semana Y el que viene Y luego La siguiente Pues ya estaría La beta de Bastelfill 1 Y demás Y la gente está muy contenta Porque ya se están empezando A poner el casco Las granadas Y todo De la que tenga cuidado Si sale A cualquier cosilla Vale Y díselo también A tu vecina Vale Si está buena tu vecina Porque tienes que hacer Es coger La Guardala bien Vale Guardala bien En el sentido De que si tú coges Por ejemplo Y sales con ella de la mano Va a ver a una amiga Y hay una mina en el suelo Pues explota Y te quedas sin vecina Luego no la puedes mandar Y aquí se monta la vida Vale chavales Así que dicho esto Dale a like, comentame Y suscríbete Y si está bueno Me lo mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau